Eres preciosa al amanecer, encantadora al atardecer. Eres un ramo de esos claveles que a veces vemos por los verjeles. Eres la fuente de mis canciones, estrella linda de mis emociones. Campana alegre de mi sonido, dulce murmullo en mis oídos. Eres un algo que nos explica, un cuerpo bello que resucita, un chorro de agua de manantiales. El agua dulce de mis raudales, eres un cielo que me protege. Eres columna que me sostiene, el fin perfecto de mis esperanzas. Eres la luna que mi alma cansa. Muy despacito me conquistaste, muy despacito me hiciste tuyo. Muy despacito te fui queriendo, muy despacito me entraste dentro. Muy tiernamente me acostumbraste, a ser tan tuyo como quisiste. Tan tiernamente que a veces creo, que soy la fuente de tus deseos. Y soy la calma de tus deseos también. Eres un cielo que me protege, eres columna que me sostiene, el fin perfecto de mi esperanza. Eres la luna que mi alma alcanza.